El siguiente evento de God of Victory Nike, luego de este evento del 1.5 aniversario, ya ha sido anunciado. Hola que tal gente, que tal como están, sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal, soy Cami y sean bienvenidos a un nuevo video de God of Victory Nike, donde vamos a hablar sobre lo que recientemente, hace unos minutos, una hora o mucho, han publicado en las redes de Nike, y es que se sabe cual será el siguiente evento y el siguiente personaje a venir, la siguiente Nike SSR. Pero antes de ir a ese tema, mencionarles de que hemos estado teniendo un nuevo código, de hecho este mismo día creo que lo publicaron, y pues lo estaré dejando aquí arriba, en la pantalla, bueno aquí en pantalla, que estarán pues reclamando 300 cristales, que equivale a una single, que bueno les puede servir, así que ahí les dejo el código para que lo canjeen. Siempre me preguntan donde canjear los códigos, así que aquí voy a aprovechar nuevamente, a explicar donde. Se van a la campana, luego se van aquí donde dice CD Key Redemption Portal, y aquí le dan a tap to enter, y ahí tendrán lo que sería la pestaña para poder pues reclamar los códigos. En la pestaña de comunidad he estado publicando varios códigos estas semanas, así que les invito a buscar mi pestaña de comunidad y buscar esos códigos, para que no se pierdan de varias recompensas. Y bien, pues ya estamos prácticamente a punto de terminar el evento actual del 1.5 aniversario, si no estoy mal estamos a 3 o 4 días más o menos de terminar, que de hecho aquí lo vamos a confirmar, en efecto son básicamente 4 días, digamos 3 días y medio que hacen falta para que este evento se acabe, y entonces ahí estaría llegando el evento nuevo que se viene. Así que hablamos que el evento se viene más o menos el martes o el miércoles, así que atentos para que estén pendientes de esa llegada, ¿no? Porque igual tendremos ahí recompensa, si quieren entrar por el personaje pues podrán tirar hasta ese momento, o por si están tirando todavía por Crown, pues para que tengan ahí fijo ya el límite de fecha, que sería lunes o martes, el último día que estará este evento de Last Kingdom, para que lo tengan pendiente. Igual, si no han visto mi video sobre Crown y sus habilidades, les invito a verlo, y de hecho no he hecho todavía un video sobre Kilo, así que aquí les lanzo la pregunta si les gustaría que hiciese un video al respecto. Pero bueno, ahora sí, vamos al tema. Hace una hora, veo aquí que lo publicaron, pues hicieron esta publicación del siguiente evento que se va a llamar Dark Hero, que podemos ver a Elec, a Maiden, a Exia y a Trony aquí en esta imagen. Lo que dice aquí sobre el evento es, luego de regresar del Gaming Expo del Ark, Trony disfruta pacíficamente sus días junto con sus compañeras gamers. Para conmemorar su primer encuentro con Elec, ella prepara un regalo. Y bueno, esa es básicamente la premisa, el plot que nos están aquí dando respecto a lo que sería la temática del evento, que bueno, sigue siendo una temática tipo gamer, así como el evento de Elec, que era Boomsday, si no recuerdo que se llamaba, que bueno, es igual temática gamer. Y justamente tenemos aquí a Chica Gamer, que por cierto, no sabía que Maiden era gamer, o la hacen gamer, no sé. Y veo aquí unas monsters, solo que no sé qué tipo de letra tendrán aquí, porque bueno, no pueden poner monster obviamente. Pero bueno, ahí está la imagen, y como ya habrán intuido muchos, pues el siguiente personaje nuevo será precisamente Trony. Trony será la nueva SSR que estará llegando dentro de tres días y medio o cuatro días. Y no, no será limitada. Aquí podemos ver que no dice limited, así que Trony se irá al permanente luego de que se acabe su banner. Por lo cual, si no quieren tirar por ella, pues no es necesario. Pueden esquipearla, o pueden tirar, no sé, algunos tickets y se guardan los cristales. O bueno, igual se esperan a que salga permanente, la colocan en la wishlist, y luego ahí tiran sus tickets de banner permanente, los tickets azules. Así que no hay ningún problema. Todavía no conocemos como tal sus habilidades, Por lo cual, en los próximos días, posiblemente pasado mañana o mañana, ya estarán publicando más cositas, como la historia del personaje, sus sprites, luego ya lo que serían las habilidades. Y bueno, cuando ese momento llegue, que más o menos creo que llegaría el lunes, estaríamos haciendo un video para hacer ese análisis de habilidades, pues para ver qué tal está. Porque aunque no sea limitada, aún así, si llega a ser buena, puede que le llegue a servir a más de uno. Pero bueno, les estaré leyendo en la caja de comentarios qué les parece Trony. Que a Trony la conocemos precisamente desde el evento de ELEC, así que no es tal cual nueva, ya la conocemos. Y si no la conocían, pues, ¿qué les parece Trony? ¿Van a tirar por ella? ¿No van a tirar por ella? ¿Van a ahorrar para verano? Que esa es otra cosa. Ya estamos bastante cerca de lo que sería la temática veraniaga, o la temporada de verano. Ya estamos en mayo, llegaríamos a junio, julio, más o menos en esas fechas estaría llegando lo que sería el evento de verano. Que así como fue el año pasado, puede que lleguemos a tener varios banners de waifus de niques en traje de baño. El año pasado tuvimos una primera parte del evento, tuvimos a dos niques, quienes fueron Neon y Merry de verano. Y luego tuvimos una segunda parte del evento, donde tuvimos a Anis y a Helm de verano. Así que puede que lleguemos a tener también otras cuatro niques, cuatro banners en esta nueva sesión de verano. Y posiblemente vamos a tener skins de verano de algunas niques. La verdad que esta vez yo no sé por qué, pero me intuyo que van a ser pilgrims las que van a tener traje de baño. No sé por qué intuyo que va a ser así. Pero bueno, ya veremos. Si son pilgrim, pues, obviamente será un poco complicado sacarlas. Así que mucha suerte con esos ahorros. Así que yo, personalmente, independientemente de las habilidades de Trony, yo recomendaría guardar si quieren ir a por verano. Solamente si llega a estar muy rota, les diría que tirasen, pero recién acabamos de tener a Crown, que está bastante rota. Así que dudo mucho que Trony llegue a ser rota. No tanto como Crown, pero dudo mucho que llegue a estar siquiera un poco rota. Así que bueno, ya veremos. Será muy de nicho posiblemente. Pero bueno gente, ahora sí, esto sería todo por este video. Les estaré leyendo en la caja de comentarios, pues, qué les parece Trony, qué les parece la temática del evento y eso. Y pues, si están ahorrando para verano y qué piensan ustedes que tendremos en verano. ¿Quieren que hagamos una especie de teoría de verano? Les estaré leyendo. Si te ha gustado este video, suscríbete y activa la campanita para que sepa cuando suba un video nuevo. Deja tu like, comenta y comparte de ser posible para que este video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con ambresía del canal, y a quienes aportan con super chats y super gracias en algunos directos o videos. Me ayudan a que pueda seguir aquí creando contenido para ustedes. Les dejo con más videos del canal para que sigan apoyando el contenido. Soy Cami y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!